Música Operativos de la policía en el Valle del Cauca arrojaron en las últimas horas la captura de 8 personas implicadas en homicidios Unidad de la sección de la investigación criminal Valle logran la captura por orden judicial después de un trabajo investigativo de varios meses del conocido Patorras como autor de un lamentable hecho donde el pasado 3 de febrero del presente año resulta herida por arma de fuego la señora María Alejandra Lenis cuando se encontraba al frente de una discoteca en el corregimiento de Rosso y debido a la gravedad de sus lesiones esta fallece De igual forma logran capturar otro hombre donde se logra establecer el homicidio ocurrido el pasado 26 de junio de 2018 donde fallecen con arma de fuego dos ciudadanos Cristian Andrés Lozano y Luis Eduardo Domínguez Blandón empleados de una multinacional con sede en el municipio de Andalucía En el marco del plan Choque construyendo seguridad y en el trabajo articulado que se viene realizando con la Fiscalía General de la Nación se logra una operación importante de contención del homicidio Estamos hablando de ocho capturas de homicidas que habían actuado en igual número de casos Vale la pena resaltar uno de ellos sucedido en el año 2018 donde en la modalidad de sicariato pierden la vida dos empleados de una multinacional reconocida que tiene operaciones en el municipio de Andalucía Valle De esta manera se esclarece este hecho connotado También tenemos un caso donde resulta comprometido, judicializado y capturado un concejal activo del municipio de Florida por haber generado la muerte a una persona de sexo masculino en este municipio derivado de una situación que viene siendo objeto de investigación Inicialmente se desarrollan las actividades investigativas Todo apuntaba como indiciado principal y autor material Este concejal al verse o conocer de esta situación Él decide entregarse ante la Policía Nacional y de esta manera es dejado a disposición de la autoridad competente También se realizó la captura de dos personas en fragancia Una en Pradera, un hombre de 61 años de edad el cual agredió a su compañera sentimental Marisminia Sotelo de 44 años de edad causándole el deceso Y en Cerrito, un hombre de 24 años de edad del cual le causa las heridas a Luis Alfonso Vera de 24 años de edad el cual fue trasladado a un centro de salud donde fallece Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación quienes deberán responder por el delito de homicidio